Súmale mambo pa' que mi gato esplendan los motores Súmale mambo pa' que mi gato esplendan los motores Pero que esplendan la mía Lo que me gusta es que tú te dejas llevar A mi gatica no le gusta caminar A ella le gusta la gatoleina A ella le encanta la gatoleina A ella le encanta la gatoleina Sí, es el genial